Dios les bendiga a todos. Les mando un fuerte abrazo de parte de mi familia. Les amamos grandemente y los extrañamos muchísimo. Voy a cantar el himno, todo obra para mí. Nunca pensé que el momento más difícil se acercara más a ti y al final obrara para mí. Y no imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver, puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control. Porque todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Y aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Nunca pensé Nunca pensé Nunca pensé Nunca pensé Que los vientos de tormenta Me impulsaran hacia ti Y al final Obrara para bien Y no imaginé Una lágrima sirviera Para quebrantar el alma Y al final Aumentara nuestra fe Pero luego del desierto Pero luego del desierto puedo ver, puedo ver claramente Que tú has sido siempre, siempre fiel Y aunque en medio de las pruebas no se ve Tú tienes todo bajo control Porque todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Y aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Y aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Que el Señor les bendiga a todos En Ecclesiastes 3 de luna no se dice Todo tiene su tiempo Y todo lo que se escribe bajo el cielo Tiene su hora Tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de destruir y tiempo de edificar Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de endechar y tiempo de bailar Tiempo de espaisir piedras y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de desechar Tiempo de romper y tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar Tiempo de amar y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra y tiempo de paz ¿Qué provecho tiene el que trabaja aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin Dios les bendiga Quiero levantar aquí en tus manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Solo llérese el hogar de tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús En lo que harás de ti Creo en ti, Jesús Lo que harás de ti En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Señor Ni quiero levantar aquí en tus manos Maravilloso Jesús Quiero levantar aquí en tus manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Solo llérese el hogar de tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús Me bloquearás en mí Creo en ti, Jesús Me bloquearás en mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Dios le bendiga, amado hermano, en esta preciosa noche Quisiera que buscáramos la palabra de Dios Y leyéramos en el Salmo 31.15 Salmo 31.15 dice así Mas yo en ti confío, oh Jehová Digo, tú eres mi Dios En tu mano están mis tiempos Y como tema de la corta reflexión que he de dar El tema será En tus manos están mis tiempos Amado hermano de la vida se compone de tiempos Cuando hablamos de tiempo en griego Encontramos dos palabras Cronos Y contamos también la palabra Kairos Cronos viene de la raíz de cronómetro O sea, es un lapso de tiempo O duración De tiempo Nos referimos al tiempo terrenal Si buscamos la palabra de Dios en Génesis 1 Del 14 al 18 Vemos como Dios creó el sol, la luna y las estrellas Para medir los tiempos terrenales Por eso decimos, ¿verdad? Para medir nuestro tiempo Milenio Siglos Año Mes Día Hora Y etcétera Eso es con relación a las medidas terrenales Ahora Ya hablamos de cronos Ahora vamos a hablar de kairos ¿Qué significa kairos? La medida correcta El tiempo oportuno El momento preciso O sea, podemos decir entonces Que crono Marca la cantidad Y la palabra kairos Marca la calidad Hoy vamos a hablar sobre el tiempo preciso Sobre kairos El momento preciso y señalado por Dios Dios interviene En la vida de los hombres De una manera sobrenatural Y precisa Nuestro Dios es grande Nuestro Dios es maravilloso Y no hay nada imposible para Él Y Él hace las cosas Como Él quiere Y cuando Él quiere En estos días Yo leía En Facebook Una anécdota ¿Verdad? De un soldado Que Estaba En su base ¿Verdad? Y su capitán Su superior No creía en Dios Y como este soldado Sí creía Que Dios existía Y conocía de las grandezas del Señor El capitán Se mofaba de él En cierta ocasión El capitán Lo llamó Y le dio una llave Y le dijo que cogiera esa llave Y que moviera un vehículo De un lado Hacia otro lado Y había unos cuantos compañeros Del vela Detrás del capitán Y se reían Y él Cogió las llaves Pero amado hermano Ellos Creían Que el soldado Sabía conducir Pero el soldado No sabía conducir El soldado Cogió las llaves Y Se dirigió Al vehículo Y en el vehículo Antes de Prender ¿Verdad? El vehículo Él oró a su Dios Él habló con Dios Y le pidió a Dios Que no lo dejara caer En vergüenza Que él Dependía totalmente De él Luego de hacer Una oración Con fe Prendió el vehículo Lo llevó De un extremo Al otro Según el capitán Le había dado Las direcciones Y cuando sale De vehículo Su sorpresa Fue que Él vio al capitán Llorando Juntamente con sus compañeros Él le entregó Las llaves Y le tuvo Tanta curiosidad De que su capitán Seguía llorando Y él le pregunta Que ¿Por qué? ¿Por qué él estaba llorando? Y Él le dijo Si era que Él estaba sorprendido De que Él Al no saber guiar Pudo Llevar el vehículo De un lado a otro Y su capitán Le dijo Que no era eso Que él ahora Iba A creer En el Dios Que él creía Y que él quería Aceptar al Señor Como su salvador Y todos sus compañeros Allí Que estaban ¿Verdad? También Mirando Lo que estaba ocurriendo También querían Aceptar al Señor Porque había ocurrido Un milagro Y era que Él No le había puesto El motor Le había sacado El motor Al vehículo Pero como Nuestro Dios Es un Dios Que hace las cosas Como Él quiere Cuando Él quiera Y Dios En su tiempo Era el tiempo Preciso De Dios ¿Verdad? Que vieran Todos sus compañeros Con el capitán Que Él realmente existía Y que no hay imposible Para Él Porque para el hombre Lo que es imposible Para el hombre Es posible para Dios Y Dios En una manera Sobrenatural Hizo que ese vehículo Que estaba conduciendo Ese soldado Prendiera Y que Él lo pudiera Llevar de un lado A otro En lo cual El Señor El Señor No lo llegó ¿Verdad? No lo dejó Quedar en vergüenza Y ese Dios Es el Dios A quien nosotros Le servimos Un Dios Que hace todo A su tiempo Y a su modo Yo Leía ¿Verdad? Esta anécdota En Facebook Y yo decía Wow A la verdad Que mi Dios Es grande Humanamente Nosotros Pensaríamos Eso no es posible Pero sí Es posible Porque para mi Dios No hay imposible alguna Era el tiempo perfecto Y preciso de Dios Y Él intervino A su tiempo Y mostró Su gran poder Aleluya Nosotros Nosotros también Hemos oído En muchas ocasiones La historia bíblica Cuando Moisés Se encontraba En el desierto ¿Verdad? Que Él Iba Dirigiendo A los Israelitas A esa Larga Jornada Hacia la tierra Prometida Los Israelitas Eran Terribles Eran Personas Que nunca Se estaban Conforme Aun viendo Los milagros De Dios Siempre Había Un pero Para ellos El Señor Intervino Muchas veces Para con ellos Y siempre Siempre Estaban Inconformes Si leemos El número Veintiuno Del cuatro Al cinco Dice El versículo Pero el pueblo Se impacientó Con tan larga Jornada Y comenzó a hablar Contra Dios Y Moisés Y le dijeron ¿Por qué Nos sacaron De Egipto Para morir Aquí En el desierto Nos hubieran Dejado allá En esta ocasión Dios Le proveyó Agua No tenían Agua Dios Le proveyó Agua No tenían Comida Dios Le proveyó Comida Pero quisiera Señalar Dos palabras Bien Importante En este Versículo Vuelvo y leo Pero el pueblo Se impacientó Impacientes Amado Hermano Muchas veces Nosotros También Somos Impacientes No sabemos Tener paciencia Lo digo ¿Verdad? Porque Yo soy una persona Que yo Le pido mucha paciencia Al Señor Porque La paciencia ¿Verdad? Es Un don Que Dios nos da Nosotros queremos Las cosas rápidas Pero ¿Saben qué? Amado Hermano Dios Nunca Tiene Prisa Porque El tiempo Del Señor Es perfecto Y preciso ¿Cuántas Veces Queremos Hacer el Trabajo Del Señor? El trabajo Que a Él Le corresponde Y nos Adolentamos A la voluntad De Él Y por eso Las cosas No salen Bien No debemos De planificar Sin antes Consultar A Dios Cuando sea El tiempo Preciso De Dios Sabremos Aprovecharlos Y sabemos Apreciarlos Aleluya Gloria a Jesús Vamos a buscar En nuestras Biblias En Santiago Cuatro Catorce Que nos dice Así Vamos Ahora Los que decís Hoy y mañana Iremos A tal ciudad Y estaremos Allá un año Y traficaremos Y ganaremos Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente Es neblina Que se aparece Por un poco de tiempo Y luego Se desvanece En lugar De lo cual Deberíamos decir Si el Señor Quiere Viviremos Y haremos Esto O aquello Siempre Tenemos que estar Presente Que debe ser Siempre En la voluntad Perfecta Y en el tiempo Perfecto De Dios Santo Jesús Hoy día Cuántas personas ¿Verdad? Se hacen La misma Pregunta Que se hicieron Los israelitas ¿Por qué? Ahora mismo Estamos Viviendo Un tiempo Bien difícil Donde hay Mucha gente Con depresión Mucha gente En angustia Mucha gente Con dolor Pensando En Qué ha de pasar Y preguntándole A Dios Señor Señor ¿Por qué Tú Permites Esto? ¿Por qué Tú Permites Aquello? No puedo Dormir Estoy Angustiado O angustiada ¿Qué será De mis hijos? ¿Qué serán De mis padres? Si esto Sigue así ¿Qué será De nosotros? Señor Pero ¿Por qué Tú lo Permites? Y ¿Saben qué? Amado hermano Gloria a Jesús Esto está Pasando Y le está Pasando Todo esto A las personas Está Pasándole A las personas Este De Una edad Eh Joven Le está pasando También a los niños En estos días Yo le estaba Hablando ¿Verdad? A una persona Muy querida Y me estaba Diciendo Esa persona Que su niño No quiere Salir De la casa Amado hermano Hasta los niños Se están Deprimiendo Y Hay pánico Hay angustia La gente Está Atemorizada Pero ¿Sabe qué Amado hermano? Dios Tiene el gobierno De todas las cosas Él hace Como él quiere Él No se tarda Ni tampoco Llega antes Él llega Justamente En el momento Preciso En el tiempo Preciso En su Tiempo Dios le está Enviando Un mensaje A la humanidad Y el mensaje Es que tengamos Que depender Totalmente De él Pedirle A él Que él Sea El que Nos sostenga Que él Sea El que Este a nuestro Lado En todo Momento Que él Sea el que Nos guíe Que podamos Vivir en Tranquilidad Y en paz Y pedirle al Señor Todos los días Señor Yo no sé Lo que yo He de pasar En este día Que cosas Ha de pasar Pero tú Si lo sabes Porque tú Conoces Mi pasado Mi presente Mi futuro Solo te pido Que yo dependa Totalmente De ti Tenemos que decir Señor Yo sé Lo que yo quiero Pero tú sabes Lo que yo necesito Yo leí Estas palabras Y me tocó Me tocó Y A la verdad Que tenemos Que decir eso Señor Yo sé Lo que yo quiero Pero tú sabes Lo que yo necesito No adelantarnos ¿Verdad? A los planes De Dios El Señor Tiene tiempo Para todo Dice la palabra Que hay tiempo De llorar Hay tiempo De reír ¿Verdad? Hay tiempo Para todo Hay tiempo Pero Dios Es el Dios De los tiempos Y debemos De depender Totalmente De Él Vamos a leer En Deuteronomio 31.8 Un versículo De la palabra De Dios Deuteronomio 31.8 Y dice así Y Jehová Va delante De ti Él estará Contigo No te dejará Ni Te desamparará No temas Ni Te Intimides Aleluya Hay poder En el Señor Gloria Jesús Aleluya Según Dios Jehová Se lo dijo A Moisés Cuando iba A su gran jornada A dirigir Los israelitas Por el desierto Y llevarlos A la tierra Prometida Y Él Le dijo Esas palabras Que Él No lo iba A desamparar Que no temiera Porque Él Iba a estar Con Él Asimismo El Señor Nos dice En estos tiempos No temamos Amado hermano Esperemos En el Señor Esperemos Su tiempo El tiempo Preciso Acuérdense En que le dije Que el tema De esta pequeña Reflexión Iba a ser En tus manos Están mis tiempos Kairos En tus manos Están mis tiempos Señor Depositamos Toda nuestra vida En tus manos Vamos a decirle Todos los días De nuestra vida El Señor Dependemos Totalmente De ti Sin ti Nada soy Señor Yo sé Que tú tienes El tiempo Perfecto El tiempo Preciso Y yo sé Que algo Has de hacer Y te pido Que tú me des fuerzas Para yo seguir Hacia adelante Señor Y que yo esté En tu voluntad No en la mía Señor amado Y que Yo pueda Seguir hacia adelante En todo momento Y en todo lugar Dios le bendiga Y hasta aquí Mi pequeña reflexión Gracias por ver el video Lo que nos va a decirle ¿Qué? 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 Gracias por ver el video